México es un país con muchos problemas. Es un país que ha tenido que pasar por un largo trayecto para llegar hasta aquí y que siempre se ha visto en dificultad y sin embargo siempre ha subsistido. Problemas sí, los hay muchos, pero soluciones también las hay. Claro que para tener una solución, toda solución comienza con algo, comienza con una idea. Muchas veces las personas tienen esas ideas, pero no tienen la capacidad de llevarlas a cabo, no tienen los recursos o tal vez simplemente no tienen el tiempo o el interés de solucionar las cosas. Tal vez porque es un problema que no les afecta directamente, tal vez simplemente porque no están en posibilidad de eso. En cambio, hay personas que tienen la posibilidad, tienen la intención, tienen el deseo de ayudar a otros, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Toda solución comienza con una idea. Idea por México es un proyecto que precisamente trata de solucionar este problema, trata de conectar a las personas con ideas, con las personas que tienen la voluntad y los medios para llevarlas a cabo, a fin de resolver los diferentes problemas que existen en el país y no solo aquí, en el mundo entero. Porque México es parte también de un planeta, es parte también de un mundo y es parte también es parte también de una gran sociedad humana y comparte tanto sus logros como sus como sus carencias. Arrancamos con este primer video que explica esta idea La idea es precisamente tomar videos a las personas a las que se les ocurrió algo ¿Cómo podemos solucionar la pobreza? ¿Cómo podemos solucionar la seguridad? ¿Cómo podemos solucionar el rezago tecnológico? ¿Cómo podemos solucionar cada uno de los problemas de nuestro país? Desde el más pequeño como el ¿Por qué la gente tira basura en las calles? Hasta el más grande ¿Por qué tenemos tantos pobres? Todas estas ideas van a dar a una página desde la cual se van a distribuir se van a popularizar y en el momento que una persona vea ese video y diga yo puedo hacerlo yo quiero hacerlo puede poner en práctica esa idea así que vamos a estar recibiendo todos los videos con ideas geniales ideas maravillosas para poder sacar al país de este atolladero y para poder mejorar al mundo también vamos a estar haciendo grabaciones en diferentes partes del país buscando a las personas con ideas directamente tomando videos acerca de sus ideas y mostrándoselas al mundo toda idea debe ser escuchada por descabellada que sea toda idea debe ser difundida mejores ideas deben ser llevadas a cabo para el beneficio de todos y eso es todo con la idea eso es todo con este proyecto